¡Suscríbete al canal! Mi tío de Ica, que toda mi familia de Ica me ve. Entonces, le voy a mandar un saludo. Un saludo para mi tío. Gracias. ¡Qué amorosa! Ahora, que los cuatro tienen diferentes looks y son bien marcados. Sí. A ver, defiendan cada uno sus looks. A ver, Leticia, comienza tú. Me gustan las cosas que sean cómodas, pero elegantes. Ok. Cómodas, pero elegantes. Comodidad ante todo. Exacto. ¿Tú, Julieta? A mí me gusta vestirme con ropa ancha, de cualquier tipo, pero menos elegante. A mí me gusta vestirme a mi gusto. Como, por ejemplo, a mí me gusta ponerme mi jean. No, mi polito. Ella soy normal. Yo soy normal. Ellas dos son anormales, dices. Luyan, Cristóbal, ¿cómo te gusta vestirte? A mí me gusta vestirme básico, o sea... Como que simplemente un pantalón, un jean, un polo. Un pantalón, ajá, sí. Ahora, ¿y tú eres de combinar zapatillas con polo? Yo también. ¿Qué haces en eso? Por ejemplo, mi polo es rosa, mis zapatillas también tienen que ser rosas. Mi polo es negro, también mis zapatillas tienen que ser negras. Yo simplemente cojo un polo, un jean, cualquier zapatilla. Creo que por eso no me llaman las marcas. Porque no convido. La marca estaba a punto de llamarte. Y dijo, uy, no, este es un desastre. Este no hace nada, este no hace historias. Amigos, ¿me han contado que han tenido problemas con sus animales? Yo estaba jugando con mi perrita y normal, y le estoy haciendo cariño, y de repente me araña acá. ¿La arañó? Sí. ¿De ahí lo castigaron? Sí, lo castigaron. ¿Y qué le hicieron? No le dejaron subirse a la cama de mis papás por una semana. Yo regresé de mi gimnasio, estaba tranquila. Yo me eché en mi cama. ¿Vas al gimnasio? Sí, a la gimnasia. Ah, ya, a la gimnasia. Oh, wow. Una chica fit. Claro. Soporta. Y soporta, me dijo. Ok, Gabi. Ya llegué a mi cama y mi gato estaba ahí, pues, durmiendo. Tranquilo. Entonces, como ella se asusta muy rápidamente, yo me echo, me volteo y mi gata se asusta y me tira en manotas, así, pa, me tira una cachetada. Y me deja una marca acá. Está molada. Una vez, este, mis papás me van a visitar porque yo vivo solo. Vivo solo con tequila y mis padres van a visitar. Y mi papá es muy pet friendly. Entonces, mi papá comienza a jugar con tequila y de la nada tequila comienza a darle manotazos. Y yo dije, ah, están jugando. Y seguía conversando con mi mamá. Hasta que en un momento le sacó los dientes, así. Mi papá se asustó y mi mamá es muy, le tiene pánico. Yo dije, pucha. Catofobia. Ya se le va a pasar a tequila. Y yo la cargué y me hizo, a mí. Y yo dije, ok, 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 ok. Pobrecita. Y mis papás a los minutos dijeron, pucha, ya me voy. No, y yo estaba asustado, no me dejes con esta loca. Y me dejaron con tequila y tequila, mientras caminaba, me miraba a los ojos. Pero fijamente, como que queriendo casarme a mí. No se habrá metido un fantasma al cuerpo de tequila. Un espíritu chocarrero. Bueno, yo voy a denunciar a mi gato, porque me ha hecho eso cuando yo tenía que cuidarme toda mi carita. Jan Christopher ha venido con un costal de, ¿cómo se llaman? Trufitas. Trufitas. De Jan Christopher, que tú las has preparado. Nos ha traído a todos, y a todo el equipo de producción también. Mientras nos cuentas, vamos degustando. Yo, en el anterior día, yo había descargado algo, porque ya se acerca el cumpleaños de mi papá. Y una aplicación que hacen videos para sus padres, así. Y yo quería hacer un video para mi papá. Ya. Resulta que yo no tengo fotos en mi tablet, ¿verdad? Y después mi madre me dice, Jan, entonces descargá esa aplicación en mi teléfono, porque ella sí tiene demasiadas fotos de mi padre. Descargo eso, ya. Y después, cuando estaba haciendo el video, me tenía que aparecer la imagen, pero ni me aparecían las fotos, ni la imagen. Y decía, ahora, ya. Y yo puse ahí, apreté ese botón, y me apareció, listo, compra, comprada. Lo había comprado, pero yo no lo quería hacer, y le cobraron 150 soles. ¡Wow! 150 soles. Por mi culpa. Y ahora, la plata que yo hice de la trufa, ahora la tengo, se la tengo que dar a mi papá. ¿Y cuánto se ha vendido ahorita? ¿Por qué te lo aburran? Porque nos has regalado todas. Es que así es la primera, la primera se regala y luego ya vas comprando, porque están tan ricas. ¿Y cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan? Te enamora, ¿no? Te enamora. ¿Un sol? O sea, necesitas vender 200. Yo hice 50... A ver, saquemos cálculos. Hice 80, 80 soles. ¿Y cuántas has regalado? Todo el estudio. Bueno, todo el estudio. Menos a la mamá. Que la disculpen a la mamá, pero no tuve tantas trufas. Nada más tuve esas. Les tengo buenas noticias. Buenas noticias. ¿Qué ha pasado? Adivinen qué. Mi madre me dio tres mascotas. ¿Tres? ¿Tres mascotas? No tenía una. Ahora tiene tres. No tenía, no tenía ni una. Ahora tiene tres. Dos perditos. Chihuahua. Una chihuahua y un chihuahua. ¿Y el otro? Una gatita. Una gatita, sí. ¿Cómo convenciste a tu mamá y a tu papá de aceptar una mascota? Porque tú nos habías contado de que creo que no querían, ¿no? Ajá. Y le dije a mi mamá, po, 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 po. Usaste tu carita de gatito de show. ¿Están ustedes de vacaciones, me están de decir? ¡Sí! ¡Sí! Sí, bueno, yo no. Ah, estamos iguales. ¿Por qué tú no estás de vacaciones? Porque... ¿Por qué no estás? La vida es correr con un niño nada más. Uno solo. Escuela. Y yo tuve mi proyecto final porque cada fin de curso, fin de mes, hacemos un proyecto y nos salimos de vacaciones. ¿Cuántas semanas se van? ¿Qué no estás haciendo? He visto como 90 películas, he ido a grabar bastantes otras cositas, he ido a mis clases de baile en mi academia y ya nada más simplemente... Leticia, ¿tú qué has hecho? Oye, Alonso, yo te cuento que he estado chismoseando en Instagram. Chismoseando en Instagram. Le decía el chisme y he visto a Leticia manejando un minicard. Yo también. Yo también. Yo también, yo también. Bueno, ya. Lo que pasó fue esto. Es que ayer fue la chutana. ¿Qué? Donde corren... De verdad, de verdad. Claro. De verdad, de verdad. Y como mi hermano va a carreras... ¿Tu hermano va a carreras o es corredor de gauto? No, o sea, va a carreras. Va a ver. No, va a carreras. Ilegales. O sea, a correr también. A correr. Ok, ok. Como lo veo tanto ahí, digo, ¿por qué no hacerlo yo también? Entonces, un día fue la chutana con mi traje. Bueno, no es el mío, el de mi hermano. Había un profesor. Y... El profesor me enseñó a manejar. Ajá. Con un carro así. ¿Y qué tan difícil es manejar? No es muy difícil. Solo tienes que controlar la velocidad. Porque si no te puedes... Porque si no te das vueltas y te metes un trombo. Y de ahí al hospital y de ahí... Bueno, yo me metí un trombo. Pero nada grave, nada grave, nada grave. ¿Te diste vuelta en la pista? O sea, como me salí de la línea. Ah, pero poquito. No pasó nada. O sea, como que me fui a la tierra de las piedras. No pasó nada. Pero después regresé con mi profesor. Y el profesor me dijo que cuando manejamos en las curvas... Algunos dicen... Ah, tiene que pisar para frenar. Ah, el freno. El freno. Pero yo, como yo soy bien extrema... Le piso el arcelerazo. Eres bien extrema. Bien extrema. Pero nada pasa nada. ¿Y qué hace una persona extrema? Algo así como le gusta la velocidad. Le gusta como... El terror. El peligro. Ajá. La de la lina. Bueno, yo soy bien extrema. Todo lo que te enseñó tu profesor cuando tengas 18 y salgas a la calle a manejar... No lo van a aplicar nada. Todos te van a meter en el carro. Tampoco puedo manejar así en la calle, pues... Porque cuando voy a la chitana... Ahí sí puedo ir a la velocidad. Porque acá en los conductores son muy malos. Todo. No pasa nada. ¿Y nos recomiendas entonces hacer... Ir a la chitana? Sí. Te lo recomiendo. ¿Dónde quedo? Acá. Ah, queda... Por el sur, ¿no? Ajá. ¿Y ustedes qué han hecho, amigos? Hoy he ido para una sesión de fotos y por eso es que he llegado. Ahora, ¿has entrado a una escuela de modelaje? Sí. Te he visto por redes sociales. Ah, también has estado chismoseando ahí. También, no. Dios, hombre, a mis niños hay que cuidarlos. Exacto, claro que sí. Me enseñaron a caminar, a sentarme. ¿A caminar? Ajá, a caminar. Bueno, ya a caminar, ya yo sé, sí. O sea, caminar bonito, caminar bonito. A modelar. A modelar, a modelar. ¿Nos podrías hacer un ejemplo? ¡Claro! ¿Pero hay? Sí. Sí, producción te va a ayudar. Para que nos digas cuál es la diferencia entre caminar normal y caminar bien y caminar muy mal. Es como caminar elegante. Elegante. Alonso, ¿de repente te puedo enseñar a caminar? No, por favor, yo camino. Mi pie es plano. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, Jan Christopher. Primero, la caminata normal. Antes de aprender. Caminata normal. Caminata normal. Normal. Ok, relajado. Ahí yo veo una persona ahí. Relajado. Tranqui. Chill. Caminata de modelo. Ahora, ¿cómo me enseñaron? Ahora, a ver, a ver, a ver lo que aprendiste. ¡Ah! Pasito, pasito, pasito adelante. Y con pose al final. Ah, mira, con pose. ¿Qué? Pose, pose, pose. Claro que sí. Muévelo. Eh, fachero, fachero, fachero. Siempre facherito. Claro que sí. Ah, tú estás. Listo para las pasarelas de Italia. Un aplauso para Jan Christopher. Oye, muy bien, ¿ah? Tú, Camin, ¿qué tal tus vocaciones? Muy bien. ¿Has estado haciendo gimnasia? Te he visto, ¿sabes qué te he visto? Haciendo volteretas por todas tus historias. Yo sí soy face. Sí, igual que Jan Christopher, ¿puedes mostrarnos acá tus habilidades? Solo puedo hacer algo. ¿Qué puedo hacer? A ver, a ver. ¿Para molino? Para de manos. Para de manos que hay. Ah, para de manos. Hoy día es, mostremos el talento de los niños. ¿Sabes hacer un flip-flap? Camin, solamente nos va a enseñar una cosa. No sé cuál es. Es una sorpresa. Tres, dos, uno. A ver, Camin, va. No, mamen. ¡Bien! Va, bravo, Camin. Oye, muy bien, estirándose de piernas, ¿ah? Yo acá acabo de ver una señal de las mamis. A ver, una voltereta. ¡Bien! ¡Bravo, Camin! Bueno, aunque yo también lo puedo hacer. Ahora, ¿cuál es el fuerte de ustedes? ¿La qué? ¿Cuál es el fuerte? Es fuerte. Como que, ¿en qué se desempeñan mejor? El baile. El baile. El baile. El baile. ¿Tú crees? Como Alonso, que no sos un gran bailarín. Oye, yo tengo, yo no sé caminar, no sé ser aeróbico, no sé bailar. Y tengo un pío plano. ¿Nos puedes mostrar, Julieta, unos pasitos? Digo yo. Unos pasitos. ¡Ya! Yo he visto en Instagram ahí sus pasitos. Julieta, tú fuerte nada más. ¿Cuál es el fuerte? ¿Cuál es el fuerte? ¿Cuál es tu fuerte? Género urbano. Así que, vamos a ver. A ver, tres, dos, uno. ¡Vamos, vamos! Ya, tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Ay, con la mirada final! ¡Un aplauso! Oye, increíble esos pasitos prohibidos, ¿ah? Muy bien. Me han gustado. Sí, sí, sí. Tú, Leti, aparte de adrenalina, ¿cuál es tu fuerte? Que tú me has dicho que tú también has estado en la escuela de modelaje. Tú dices que también nos puedes enseñar a caminar. Y también a mí me enseñaron a aceptarme bien. Primero comina normal, como tú, como todos los días. Como en el colegio. Estás comiendo tu sanguchito. Ah, ya. Un poquito. Trozo. Un poco de Kendall Jenner. Ok. Bríndame rostro. Estamos acá en Victoria's Secret. Tres, dos, uno. Leticia. Ella. Ah, con los sombritos. Ella. Eso, pose, 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 pose. Claro que sí. Como el mío. Como el mío, ¿ah? Leti, 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 Leti. Ahora, por favor, Jan Christopher. Nuestros dos modelos. Los dos. Leticia y Jan Christopher con su pasarela. Un aplauso, por favor. Vamos, pasarela. Puedes tenerlo mejor. Cinco. El talento del canón. Cinco, seis, siete, va. Mirada, 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 mirada. Pose, pose, pose. Pose, pose, pose. Claro que sí. Mirada, mirada. Bravo. Bravo, bravo. Alonso, cuéntanos tú. ¿Cómo para ti son unas vacaciones ideales? Vacaciones ideales. Ya que hace cuatro años no te vas de vacaciones, ¿qué te gustaría hacer en vacaciones? A mí me gustaría... No lo digas. Como que lo recuerdo como si fuera de Ratatouille. Porque yo les cuento que hace cuatro años no... Nada. Nada. Nada, nada. No existe nada. Nada de vacaciones. ¿Cuántas vacaciones debería de tener una persona al año? ¿800? ¿800? Mira, el año tiene 365 días. ¿300 días de vacaciones y los 65? Ah, ya. Hay 365 días al año. ¿66? Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? Sí, sí, ajá. ¿10? ¿10 días? ¿10 días? ¿Una semana de vacaciones por cada mes? Bueno, sí. ¿Una semana de vacaciones? Vacaciones por cada mes. Ajá. ¿Dos semanas? ¿Dos semanas al año no hace daño? Eso. ¿Dos semanitas al año no hace daño? Todo tranquilo. Yo pienso que deberían tener cualquier persona, pero los niños más. Yo creo que deben tener un mes entero. ¿Un mes entero? Sí, también. Pues sí tenemos. Ajá. Pues terminan las clases, nos dan dos meses hasta marzo. O un año mes. A bastantes. Vamos a cambiar de tema a un tema más serio. Pongámonos serios. Como yo. Modo seria. Posturas. ¿Ustedes han escuchado por redes sociales esto de las guerras? ¿Guerras sociales? No, de guerra entre países. ¡Uy, sí! ¡Me muero! ¿Qué han escuchado? Que se están peleando, ¿no? Ajá. ¿Qué es una guerra? Es cuando un país o cualquier cosa. Un territorio. Un territorio. Y esta quiere, por ejemplo, más territorio, pero le quiere robar ese territorio al otro país. Que está a su lado. Ok. Pero como ese país no acepta, se ponen a explosiones. Como lo que pasó entre Rusia y Ucrania. Uno era el que atacaba y el otro no podía defenderse. Claro, entonces son conflictos que no se resuelven tan fácilmente. Ahora, chicos, no se olviden que siempre hay niños viéndonos. Quizás más niños que ustedes. Entonces, hay que promover siempre la paz. Olviden todo lo que hemos dicho. Eso es lo importante. Un mensaje de paz. Un mensaje de paz siempre es bueno. Siempre, hermano. En tiempos de guerra. En tiempos de guerra, en tiempos complicados, el amor siempre va a ser lo primero. Quiero contarles algo, amigos. El otro día, tuve una pelea con mi hermana. ¡Oh! Sí. ¿Saben por qué? Con las hermanas. Porque yo iba a salir a una fiesta y ella me quitó un poco de dinero que tenía yo guardado. Me dijo, préstamelo y no me avisó. Entonces, yo estoy un poco peleado con mi hermana ahorita. ¿Cómo es la relación que ustedes tienen con sus hermanos? Tengo una prima, Lucianita. Lucianita. Que la vamos a poner así. Que siempre es como que sigue a su hermana. Siempre así. Y cada vez que yo y Pepita peleamos, siempre, no importa quién tenga la razón, siempre apoya a su hermana. Así. Y entonces yo me peleo con ella siempre por eso. Y tú que tienes hermanas, debes de haber tenido algunos problemas. De hecho, hoy día, Alonso, te cuento que hoy día a la grabación ha venido una de sus hermanas. ¿Cuál de todas? La del medio. Tu hermana de la que ha venido, ¿es la del enamorado? Es la de 15. Es ella. ¿Es ella? A ver, ¿qué tan bien te llevas con ella? Me llevo amor y paz con ella. ¿Ella era tu favorita? Sí. ¿Y cómo te llevas con las otras? Una con mi hermana mayor. Sí me llevo. ¡Oh, wow! Más o bien. Más o bien. ¿Por qué ella dice más o bien? Porque es un poco loquita. Porque a veces cuando yo voy, por ejemplo, a su casa, ella me dice, Camila, tú te vas a quedar en la casa, que yo no quería que tú estés acá. Entonces a mí me molesta eso de ella. Entonces, como yo me molesto, nos dejamos hablar un mes, yo le digo, nos dejamos hablar un mes. Ah, tú eres radical. Después al siguiente mes me dice, hermanito, perdóname, así llorando. Ella siempre vuelve a ti. Claro. Tú eres más como que tajante con tus decisiones. Ruda. ¿Y la menor? Nunca nos hablas de la menor. La menor soy yo. Y si nos tuvieras que contar un chimichimi de una de tus hermanas, la favorita, ¿cuál sería? Hace un mesecito. ¡Wow! Que su novio se fue a España. ¿Qué? De viaje. Siempre que se va a cualquier lugar, tienen que estar en llamada. Todo el día tienen que estar en llamada con su novio. Entonces yo les digo, basta, basta, no seas celosa. ¿Tú por qué crees que está tan pendiente de él? Porque ella piensa que se puede encontrar con una española y la deja. Y si tú tuvieras que aconsejarle a tu cuñado, que ahorita está en España, ¿qué le dirías para que se porte bien? Estoy viendo, mi hijito. Ten cuidadito nomás. Porque yo sí sé karate. ¿Tú la defiendes siempre? Sí. Ah, ya, es un bonito amor, ¿no? Oye, qué bonito, porque ella defiende a su hermana, pues a los, o qué cosa. Y cuidadito. Y cuidadito que te estamos viendo. Y que tú nos estás viendo. Ya sabes. Estamos desfilando. Esta también está loca. ¡Oh! Es la patrona, no te olvides. La mini patrona. Y soporten panzonas. Y soporten panzonas. Amigos, se acerca Halloween. El próximo capítulo es especial de Halloween. ¡Sí! Podemos ir viendo de qué nos vamos a disfrazar. Sí, 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 sí. Leticia, cuéntame. Primero. Tengo dos opciones. Dos opciones. A ver, ¿cuáles son las dos? Primera opción es de veterinaria. Veterinaria. ¿Cuál es la segunda opción? Porque me encantan los animales y me gusta hacerme cargo de ellos. Ok. ¿Y la segunda opción? La segunda opción es de policía. Yo creo que ya es muy obvio. De Harry Potter. Hermione. Harry Potter. Hermione. Hermione. Ok. Con tu herita. Sí. Abada, ¿qué habrá? Yo tengo también dos opciones. Tengo la de... La de Diablita. 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 ¿Por qué Diablita? Porque yo a veces soy un poco Diablita, pues. ¿Un poco? Bueno, ya mucho. Tu mamá me ha dicho que no quiere ser princesa. No, no quiero ser princesa. No va contigo. No va con tu estilo. ¿Y la otra opción? De doctora. De doctora también. Ah, ya. De Diablita a doctora. Para sacar mi abuja y... O sea, una doctora mala. Tengo tres opciones. Primero, ya ustedes ya saben. Los picos. Los picos. Sí, los picos. Los tres de los picos. Ya. Y si no puedes vestirte de los picos, ¿cuál eliges? De... De los picos. De Spiderman. Ya es de chiquito. A mí no me gusta. Ya, él es grande. Alonso, porfa. Yo siempre quise... Tienes 15 años. Me voy a vestir de Alonso. ¿De Alonso? Ah, vas a venir disfrazado de Alonso. Cambiamos el reloj nada más. ¿Me pueden ayudar? ¿En qué yo me puedo vestir? Yo ya sé de que te puedes disfrazar. Yo también. De niñero. De niñero. De embrujado. Así como niñero zombie. Niñero zombie. Niñero zombie. Niñero zombie. No, del fantasma que tienes tatuada en tu brazo. Un fantasma. A ver, quiero ver. Ok. Yo quiero que te puedes disfrazar de tú mismo. Yo mismo. Tú mismo. Tengo acá. Así normal. Así con esa misma. Como todos los días. Como todos los días. Pero sí te bañas, ¿eh? Con tus audíces. Pero sí te bañas porque la gente está que se queja. Disculpa. Sí, este, sí. Sí, a veces sí. Amigos, entonces la próxima semana venimos bien disfrazados porque es el especial de Halloween. Así que vamos a ver qué pasa. Yo les voy a sorprender la verdad con mi vestuario y ustedes me van a sorprender con sus disfraces. ¿Estamos? ¿Es un trato? Esperemos que venga la señora Canu. Siempre estaré. Siempre estaré con ustedes. Chao. Nos vemos la próxima semana.